En el mundo existen todo tipo de animales, algunos resultan ser adorables y otros realmente inusuales, pero estas criaturas maravillosas pueden ser hermosas, interesantes y llamativas, pero al mismo tiempo peligrosas. Sin embargo, ¿creerías que un pájaro podría ser venenoso? ¿O que un gato pueda tener una mordida más fuerte que la de un guepardo? Pues créelo porque es así y lo descubrirás ahora, hoy en Daniel Top. 7 animales inusuales que no deberías tocar Pito Uy Este es el único pájaro en el mundo que es venenoso, cuenta con una poderosa neurotoxina en su pico y sus plumas, aunque se cree que los pájaros no secretan esta clase de toxinas, pero si es inusual encontrar que un pájaro pueda ser venenoso, y fue descubierto por Jack Dunn Baker en 1989, pues capturó esta clase de pájaro y en el proceso recibió un rasguño, cuando puso su dedo en su boca, su lengua y labios se entumecieron, esto sacudió la comunidad científica, así que si ves alguna vez a esta criatura revoloteando alrededor, asegúrate de darle espacio. La sepia extravagante de la pimienta La sepia extravagante es una de las más hermosas criaturas en el océano, sin embargo, también es una de las únicas tres especies de cefalópodos que se sabe que son tóxicos, de hecho, su veneno es tóxico como el de un pulpo de anillos azules, esto significa, a pesar de ser delicada, hermosa y relativamente plácida, es una de las criaturas más mortales del océano. Ardillas siberianas Déjame decirte que las ardillas siberianas son unos animales muy lindos y adorables, pero a pesar de que sean adorables y pequeños mamíferos, no siempre son los que son más accesibles, a menudo se mantienen como mascotas, pero en la naturaleza, estos pequeños roedores no deben ser tocados, y más allá del hecho de que se estresan fácilmente y te pueden atacar con sus dientes afilados, ya que por ese medio, puedes contraer múltiples infecciones y enfermedades, es aconsejable mantenerte alejado de las ardillas en general, debido a sus dientes afilados. Loris lento o loris perezoso Son primates con grandes ojos y caras muy lindas, son tan preciosos, que hay quienes pasan de contrabando a estos delicados primates a sus hogares, como mascotas exóticas, los que las personas no saben, es que los loris lento son los únicos primates venenosos en el mundo, de hecho, estos lindos primates pueden causarte un gran daño con un solo mordisco, pues la toxina puede causar un shock anafiláctico, aunque te provoque abrazarlo, te recomiendo no hacerlo y observarlo desde lejos. Pandas gigantes El panda gigante, sin duda, es el más icónico y querido del miembro de la familia de los osos, que son un símbolo de conservacionistas y amantes de los animales en todo el mundo, pero los pandas gigantes también son muy peligrosos. El panda gigante tiene una de las mordidas más fuertes por pulgada cuadrada en el reino animal. Un panda gigante podría romper cualquier cosa con facilidad, aunque es potencialmente lindo y tierno, pero no debería ser acariciado bajo ninguna circunstancia. Koalas Los koalas tienen una vida que quizás todos quieran, pues cuentan con un horario ocupado basado en dormir y comer, solo es interrumpido por movimientos ocasionales de árbol a árbol. Estos mamíferos son lindos e icónicos, prácticamente son representantes de Australia. Duermen aproximadamente 22 horas al día, comen solo hojas de eucalipto que tienen un efecto opaco en estas criaturas. Sin embargo, los koalas tienen una nitidez increíble y atacan cuando se sienten amenazados o invadidos en su espacio, así que te recomiendo apreciarlos desde muy lejos. Glaucus atlanticus Son pequeñas babosas indirecentes de color pastel que han sido apodados como ángeles azules o dragones azules. Crecen hasta una pulgada y media de largo aproximadamente. Son realmente llamativos para ser reales, pero sí son reales. Sin embargo, se ven como criaturas de fantasía. Estas criaturas pequeñas cuentan con tentáculos que contienen células que pueden administrar una picadura dolorosa. Además, estas picaduras pueden causar un shock anafiláctico, así como otros efectos secundarios. A mi parecer, el apodo de dragones azules parece el más apropiado para estas criaturas. El gato de las arenas o del desierto Realmente, esta clase de felino resulta ser bastante adorable. Los amantes de los felinos en todo el mundo adoran a los gatitos salvajes, ya que son suaves, elegantes y solo viven en zonas desérticas, donde se alimentan de pájaros pequeños, insectos y serpientes. Además, estos pequeños gatos tienen una gran fuerza en su mordida, mucho mayor que la de un guepardo. Esto significa que fácilmente pueden romper cualquier cosa. El gato de arena no le gusta ser manejado, acariciado o molestado. Así que definitivamente te recomiendo no intentar nada con él. Este video ha llegado a su fin. Escribe en los comentarios que te parecieron estos inusuales animales. Recuerda, si te gustó el video deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!